Gracias. Linda Sánchez, ¿quién otro vino? Bueno, ya tres que estaban, otro evento de la juventud, aquí está, Carlito ya se presentó también. Entonces, vamos a la palabra a continuación y miren, en Dandil estuvieron los dos candidatos juntos, cada quien lo aplaudió, si era el deseo de él, pero nadie se puso histérico. El que parece dama o caballero de histeria, por favor caballón del médico, porque es mala consejera para la política, porque si uno no tiene paz y tiene alegría en las actividades o en las acciones políticas, puede caer con un infarto. Entonces, tranquilo, un derrame cerebral, un accidente cardiovascular, esas son cosas. Comportémonos tranquilos, estos somos el mismo movimiento, de unos llegamos de una forma, otros de otro, y al fin y al cabo las urnas son las que hablan. Pum, nada más nadie puede aquí decir porque yo quiero o no quiero. Las turnas y por favor mantengamos, porque Dandil puede, y porque el paraíso no va a poder también estar en armonía. No les da pena que hay un municipio a 20 minutos en vehículo que puede mantener la armonía en estas cosas. Entonces, venimos aquí al paraíso y a la cosa acá, no puede ser. Y gente que cree y da consejos y da opinión en política. La política es una ciencia, la política es para los inteligentes, la política no es para los burgos ni burgas, es para la gente que quiere construir un país mejor, para toda la sociedad y de todos los partidos. Muchas gracias. Buenas tardes, coordinador departamental don José Celíquiz Colvín, gerente de campaña Ramón Carranza, diputados presentes, señora alcaldesa Díaz, la hija de la Corte. Presidente del comité, Javier Rodríguez. Y medios de comunicaciones, jóvenes y amigos que hoy están presentes. Es un placer y un privilegio compartir esta mesa principal con estos líderes de mi partido nacional. Créanme que hoy me siento sumamente agradecido primeramente con Dios, porque me da la oportunidad de estar hoy aquí. Ayer, ayer apenas a las 5 y 30 de la tarde, pues inscribimos la planilla. Gracias a Dios y gracias también a ustedes y algunos amigos y bases del partido nacional que pidieron la inscripción de mi familia. Quiero decirles que si hoy estoy aquí es para construir la tercera victoria. Es para formar parte de ese equipo de trabajo de nuestro presidente Juan Orlando Hernández. Yo siempre le he manifestado a don Salín que almiro ese trabajo que está haciendo él, porque hemos sido beneficiados todos. Han sido beneficiados aquellas personas que más lo necesitan con el programa Vida Mejor. Hemos sido beneficiados nosotros por la seguridad que hoy tenemos. Yo quiero decirles que si inscribieron mi planilla no es para atacar a la candidata del otro movimiento, Lígera y Lígera Mómez. Si inscribieron esta planilla es para asegurar la tercera victoria del partido nacional. Yo me siento alegre y agradecido con Dios de formar parte en este equipo. Hoy llamé al coordinador don José Serín Vizco Elvir y le di mi agradecimiento de poder participar y le di mi palabra también y siempre lo dije en los medios de comunicación. Somos disciplinados con nuestro partido y vamos a entrar más unidos que nunca a la tercera victoria. Gracias por la oportunidad que hoy me dan y me comprometo a trabajar duramente en las próximas elecciones generales independientemente cualquiera sea el resultado. ¡Vive el partido nacional! Y mi compromiso es con la tercera victoria. Yo quiero decirles que algunas personas no soy enemigo del partido, soy amigo de ustedes y recuerden que en campañas pasadas fuimos amigos y trabajamos juntos. Esa es la política. Y al final vamos a salir juntos porque el compromiso primero es nuestro presidente, segundo nuestros diputados, nuestros alcaldes y nuestro compromiso es con el pueblo para el seguido. Gracias amigos y que siguen el partido nacional. Quiero mandarle un saludo también a la esposa de Manuel Cano. Mucho gusto, un aplauso a la señora Cano. Cano, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, bienvenido al medio de comunicación. Estoy muy contenta, muy feliz. Ese es nuestro partido nacional. ¡Gracias!